Nunca me han gustado las ventas. Soy técnica en empresas turísticas. Soy mamá de dos hijos y cuento con el gran apoyo de mi esposo al lado. La necesidad de estar más tiempo con mis hijos me llevó a buscar hacer algo por mi cuenta. Y no solamente trabajar toda mi vida en una empresa. Así surge Yajimex, empresa mexicana que se dedica a vender viajes de placer, familiares, escolares y de negocios. Yo soy Maribel Cartagena. Soy miembro fundador de ECBE. Soy parte del proyecto Ego Emprendedor. Y hoy es lunes. Hoy es lunes de Sales Movement ECBE. Felicidades Maribel. Hoy te ponemos el foco. Disfruta y comparte.